Después de su dolorosa derrota, la onceava del ferrocarril será el equipo que descenderá y no pertenecerá más el año que entra a la Liga Urbana de Primera Fuerza, tras caer por pizarra de 3x2. Con eso, le dijo adiós al máximo circuito del fútbol local. El ferro solo consiguió 8 puntos en todo el torneo, situación que los dejó en el fondo de la tabla general por debajo de la revolución Bip Bip, quienes ganaron su último partido y consiguieron salvarse. Son más de 60 años de historia lo que tiene el equipo del ferro dentro del balompié Cachanilla, lo que lo ha convertido en uno de los clubes más reconocidos del deporte local, pero esta vez no salieron las cosas como ellos lo planearon y van a descender a la Liga Intermedia. Ahora la escuadra del ferrocarril tendrá que ocupar su lugar en la Liga Urbana Intermedia, donde buscará ganarse su boleto para regresar a la Liga Urbana de Primera Fuerza. Para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso Lavaldez.